La verdad que muy mal, la obra sigue sin terminarse. Nosotros nos vienen prometiendo del año pasado a mediados de noviembre, octubre, que la obra en diciembre se arrancaba, no arrancó, arrancó más o menos el 20 de febrero, 20 algo de este año, y está igual como han visto, la electricidad no está terminada. Los baños, según el señor Espeche, el día de ayer dijo que estaban terminados, con el tema de la luz también, hoy nos encontramos con que los baños tienen que levantar los azulejos porque están mal puestos, hay cosas que están mal hechas, el tema de la luz sigue en el mismo problema, y con el problema más grande es el tema del gas, no tenemos gas dentro de la escuela, y seguimos en las mismas condiciones prácticamente que el año pasado, con poco avance, pero muy poco, para nosotros los papás muy desconformes. ¿No están en condiciones de arrancar las clases? No, no están en condiciones porque no hay higiene, como pudieron ver, por más que los porteros estén limpiando todo, sigue estando el polvillo, tampoco es seguro porque están los trabajadores de dejar a nuestros hijos entre obreros, tampoco es algo seguro porque uno nunca puede saber lo que puede pasar, y sí o sí el día lunes es jardín, por ejemplo yo que tengo a mi hija en jardín, el día lunes tiene que ingresar, horario a ella, cumplir horario, yo no la pienso traer porque no es algo seguro, hay escombro, hay alambre, están los cables colgando, no hay baño, porque es un desastre. Y a esto aseguraron que las horas ya estaban terminadas y ustedes, bueno, con sus propios ojos se están contando que no es así, que no es así. Es que el señor Espeche ayer nos dijo que los baños estaban terminados, que la luz estaba terminada, que lo único que estaba faltando era el tema del gas. Nosotros, como obviamente una vez más volvemos a creerle, dijimos, bueno, ya no falta nada, falta solo el gas. Hoy decidimos hacer una reunión los papás y hoy nos encontramos con que el baño estaba terminado, como se veía, pero estaban, o sea, al hacer tan rápido las cosas lo hicieron mal, ¿qué pasa? Tuvieron que levantar a su lejo porque están mal puestos, no sé qué pasó con la luz, se olvidaron de algunas conexiones, porque ustedes como vieron hay cables colgando, y bueno, y con el tema del gas seguiremos esperando. Él dice que mi hija que viene a la mañana tendría que venir a las 9 de la mañana porque no va a ser tanto frío a esa hora, ponele que el lunes arranque a las 9 de la mañana, hasta el mediodía. O sea, que él quiere que mis hijos vengan a la escuela así o así. Yo creo, este señor en realidad, el 24, 25 de febrero cuando nos reunimos, él quería mandar a nuestros hijos al polideportivo, a la escuela. Los chicos tenían que arrancar. Si no hubiese sido por el grupo de papás que habíamos que nos opusimos a que nuestros hijos empezaran las clases en esas condiciones, este señor hoy estarían dando clases los maestros en el polideportivo. Y él como si nada.